Las esperanzas de una primera ola de vacunación contra el COVID-19 antes de final de 2020 recibieron un impulso de la empresa estadounidense Moderna, que pidió la autorización de emergencia de su vacuna en Estados Unidos y Europa. La firma se unió a la estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech, que la semana anterior solicitaron una aprobación similar de su vacuna y predicen que esta podría obtener luz verde en Estados Unidos después del 10 de diciembre. Si la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos confirma que el producto de Moderna es seguro y efectivo. La primera de las dos dosis de la vacuna podría suministrarse a millones de estadounidenses a mediados de este mes. El producto de Moderna está siendo estudiado en un ensayo clínico con más de 30.000 participantes en Estados Unidos.